hola buenos días mi nombre es carmen alicia zanabria de chef 360 grados una vez más agradecida a sabor en casa con esta invitación que me hacen el día de hoy para preparar unas recetas de batidos totalmente saludables bueno este batido que les voy a proporcionar el día de hoy tiene los siguientes beneficios la avena como todos sabemos es rica en fibra la ciruela pasa es para limpiar nuestro tracto digestivo y la linaza para proteger todo lo que es el tracto digestivo este batido es súper buenísimo para las personas que sufren de acidez de gastritis que tienen problemas de ir al baño hacer el número 2 este batido es extraordinario también para bajar el colesterol y mantener los triglicéridos a tono entonces este es uno de los batidos que yo recomiendo tomar por lo menos una vez cada seis días cada diez dependiendo de cómo tú sientas tu organismo entonces vamos a la preparación este requiere del día anterior en la noche tenemos que colocar dos cucharaditas de avena dependiendo de cómo fluye tu tracto digestivo colocamos dos o tres ciruelas pasas y colocamos dos cucharas de linaza entera a esto lo vamos le vamos a agregar agüita y lo vamos a dejar remojando así en temperatura ambiente sobre todo acá en bogotá que el clima es bastante frío puede quedarse fuera de la nevera entonces esto lo preparamos el día anterior en la noche o a media tarde o desde la mañana anterior y lo dejamos reposar hasta batirlo al día siguiente y no lo tomamos en ayunas es importantísimo que sepamos que estos batidos saludables que vamos a estar dando el día de hoy en todo nuestro programa deben tomarse en ayunas yo recomiendo al levantarse tomar un vaso de agua muchas personas le colocan limón yo soy un poquito de tractora del limón porque el limón es le falta un grado para hacer ácido y puede destruirte el tracto digestivo puede eliminar todo lo que te protege el tracto digestivo el limón es muy abrasivo lo podemos tomar uno o dos veces a la semana pero yo en lo particular no lo recomiendo entonces dejamos reposar este batido desde el día anterior y ya procedemos a licuarlo bueno entonces ahora vamos a licuar nuestro batido que ya debe haber reposado como comentábamos en el tracto anterior desde la noche anterior o del día anterior este batido de acuerdo no le gusta mucha gente porque dice es muy espeso no me va a gustar la linaza pero el sabor dulcito de la ciruela pasa le da un toque especial a este batido si no te gustan los batidos con una densidad elevada o sea que sea muy espeso lo que debes hacer es colocarle un poquito más de agua para que sea más ligero si es importante el tiempo que le colocas en la licuadora para que todos los elementos todos los insumos se licúen bien y puedas digerirlo y tomarlo con facilidad y no te vayas a conseguir con un grumito una cosa que a veces no es tan agradable conseguírselo entonces vamos a hacer ruido con la batidora perfecto este es realmente uno de mis batidos preferidos con el que yo inicio con el que sugiero a mis seguidores que lo tomen antes de comenzar cualquier dieta porque porque entonces vamos a depurar nuestro organismo y este batido nos va a ayudar a eso bueno y acá está nuestro batido súper saludable repito este batido es importantísimo para la digestión controlar los triglicéridos y el colesterol y nos limpia el tracto digestivo entonces es ideal como dije anteriormente para el inicio de nuestra dieta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!